Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de cultura, porque la verdad es que es algo placentero, es una forma distinta de aprender y la verdad es que yo soy un fanático del teatro, es una forma tranquila de usted sentarse una hora, hora y media, 45 minutos y usualmente los monólogos y usted disfrutar maravillosamente, tranquilamente. Elizabeth Ovalle viene a hablarnos de un festival que ya es una tradición. Así es, ya arribamos a la octava versión de este Festival Internacional de Teatro Mujeres sobre las Tablas, pues se presentará con 20 espectáculos, es mucho, con 7, no 4 y después 7 y bueno es que ahora estamos apoyados por la UNESCO Creative Caribbean donde enviamos un proyecto y salimos seleccionados y ahí hay un espaldarazo de un apoyo económico para poder ayudar a todas estas compañías de teatro que necesitan presentarse. De manera que son 20 espectáculos y también 7 países los que estarán en el marco del festival. ¿Y en cuáles lugares se estará presentando? En el Teatro Nacional, en la Sala Rabel o el Bar del Teatro Nacional, pero también en todos los teatros, Teatro Guloya, Las Máscaras, Nova, Teatro, Bellas Artes, en la Dramática y también en el interior del país, en la Sala Iván García en Puerto Plata y también en Bonao, en la Plaza de la Cultura de Bonao y en San Pedro. ¿Pero tú le comiste los caramelos al festival que hizo cultura? Por favor, no, no, estamos haciendo mucho teatro, eso es lo importante y que haya festivales porque creo que en este tiempo hay como 5 festivales y eso es lo importante, que hay mucho teatro, mucho festival. ¿De cuáles países vienen, Elisa? Tenemos, abrimos, aperturamos con Argentina, que es una obra titulada Pajarita y también tenemos El Salvador, Cuba, España, Uruguay, tenemos República Dominicana, se me quedan algunos países, pero son 7. Mira, ¿y cómo la gente pudiera acercarse a tu cartelera, mantenerse al día? ¿Tú tienes un usuario de Instagram? ¿Cuál es la mecánica? Porque es mucho teatro, ¿y cuándo comienza? Aperturamos el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Repita la forma de decir el nombre de ese día para que la gente se vaya aprendiendo, porque lo han dicho mal siempre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora actualizado, es así. Sí, cambian años, también era Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Pero ahora se llama así, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No, no, no lo aprendimos, respétalo en su casa. Ese día aperturamos el festival con esta obra Pajarita. Y también tenemos muchísimas obras, las carteleras están en la página web de nosotros, y en las redes de Fundación Absoluto Teatro, www.absolutoteatro.com. Y en las redes nuestras, nuestro Instagram, Fundación Absoluto Teatro. Ahí está, míralos ahí, Elizabeth. Y bueno, tenemos también un video por ahí, que es el video ya oficial de la promo. Perfecto, muchas gracias a Elizabeth Ovalle, que nos trajo información sobre el Festival Internacional de Teatro. Es internacional desde que inició, claro que sí. Mujeres sobre las Tablas, ya tiene ocho años, y hoy, este año, a partir del 25 de noviembre. Hasta el 9 de diciembre. Oye, muchísimos días, qué maravilla. Tendremos mucho teatro aquí de Mujeres sobre las Tablas, y la mantendremos a ustedes al día con respecto a la cartelera. Gracias, Elizabeth Ovalle, por hacer este trabajo y por traer información al público de El Despertador.